Te va a asustar la puta Nunca han llegado, todo el tiempo se dan vuelta aquí, hasta aquí al paseo al Pedregal, a la Loretta, se regresan de aquí ¿Y usted siempre tiene que caminar? Pues sí, sí caminamos de ahí Sería bueno que llegaran hasta allá, porque muchas veces como otro anda cargado, uno trae cosas, los niños y es más fácil de ir Tardan mucho en pasar los camiones, tardan, sí, media hora en pasar y no llegan hasta allá, de hecho ¿Cuánto hacen los hombros de tu casa para poder agarrar el camión? Unos 15, 20 minutos ¿Y es en la mañana o en la noche también? En la mañana y en la noche, y aparte pues batallamos por lo de la escuela y todo eso, los horarios A veces que no le van a entrar mucho y vienen bien llenos los camiones No puedes salir, no puedes entrar, por ejemplo yo cuando veo que va a llover, yo ya no hay para donde Al niño, el niño mío va a la prepa para, necesites, justo cierra ¿Y cómo le hace para irse? Caminando ¿Se va caminando de aquí hasta? Hasta el puente, y a ver si hay el puente porque no hay pasada para allá, pues no hay pasada por el arroyo No, nadie te puede arraite Ah, ok, es que hay un puente Hay un puente, pero sí, nomás caminas Pero está muy peligroso, ¿saben? porque anda muy mal Y aparte pues, enraite, ¿no? Vas con el niño, yo por ejemplo tengo cuatro Ahorita, son chicos Él es el de la Carriola Pero los otros, oye te digo, el otro niño mío va hasta la palcecita del justo cierra Se tiene que ir caminando, es enraite Pero cuando llueve, pues, la vez que hubo los exámenes no fue ¿Por qué? porque estaba lloviendo Que sean más los camiones Que entren para acá Si va a ser una sola línea, que pongan más camión